Feliz Domingo para todos. Indudablemente, el Evangelio de hoy roba nuestra atención de inmediato. Es un texto del capítulo 17 de San Lucas que nos presenta a Jesús cambiando para siempre la historia de 10 hombres. Son leprosos y ya la lepra es de suyo una enfermedad muy seria, muy grave, pero aquí se trata de algo más que una enfermedad. La estricta ley de Moisés mandaba que los leprosos tenían que separarse de la compañía y del trato con las demás personas. Eso incluía su propia familia. Lejos de su casa, lejos de sus amigos, lejos de su ambiente de trabajo. ¿Qué le quedaba al leproso? Su vida más se asemejaba a la existencia lúgubre y estéril de un cadáver que a otra cosa. Así que la curación de la lepra es casi el equivalente a una resurrección, es una nueva vida lo que Jesús le concede a estos hombres. Sabemos que sólo uno de ellos, un samaritano además, es el único que se devuelve dando alabanza, dando a grandes voces alabanza a Dios y que se postra a los pies de Jesucristo. Este hecho ha servido para que muchas veces se predique esta parte del capítulo 17 de San Lucas como una exhortación a que seamos agradecidos. Es evidente que los otros nueve que simplemente siguieron su camino son como el ejemplo vivo de lo que significa ser un desagradecido. Pero preguntémonos si esa es la única enseñanza de este Evangelio. Claramente es una enseñanza, pero ¿es la única? Cosa que llama la atención es que la palabra gracias o el verbo dar gracias no aparecen en el texto. Nosotros asociamos inmediatamente la escena con el hecho de ser agradecido o no ser agradecido. Pero esa es la asociación que nosotros hacemos, eso no es lo que aparece ahí en el texto. Además la pregunta que hace Cristo es muy interesante porque lo que Él dice es, este es el único que ha querido darle gloria a Dios. Este es el único que le ha dado gloria a Dios. Y hay un matiz, hay un matiz importante ahí. Por supuesto que al reconocer los bienes recibidos y al ser agradecidos de alguna forma, estamos alabando a Dios que es la fuente de todo bien. Bien, pero no le quitemos fuerza al texto. Lo que parece preocupar inmediatamente a Jesús es, este es el único que le ha dado la gloria a Dios. Y observemos otro detalle. Este hombre, una vez curado, se postra a los pies de Cristo. Las dos cosas van juntas, la alabanza y el postrarse. ¿Qué debemos aprender de ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente, la postración no es simplemente agradecimiento. Es un ponerse a disposición. En todas las culturas prácticamente, arrojarse a los pies de alguien no solamente es humildad, sino que es un decir, reconozco tu majestad, reconozco tu poder, reconozco tu señorío, haz conmigo como te parezca. De modo que, para este hombre, la historia del amor de Dios en su vida continúa, mientras que para los otros, lograda la curación, ahí queda, por decirlo así. Al volver a Cristo, al alabar al Señor, y al postrarse a sus pies, este hombre le está dando oportunidad a Dios para que siga escribiendo una obra con Él, para que siga haciendo su obra con Él. Y yo creo que ahí está el corazón del mensaje. No detengas el torrente de las bendiciones de Dios. Vuelve a Él en alabanza, descubre su grandeza, póstrate a sus pies, ponte a sus órdenes. Gracias.